hola muy buenas a todos aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y como estáis viendo hoy tenemos un vídeo un tanto especial porque como veis en vueltas pantallas tenemos dos invitados de alto calibre salva garcía rodrigo gonzález qué tal qué tal cómo estáis muy buenas bien listo aquí para ganarte david bueno hoy tenemos un vídeo un poco menos habitual de lo que sólo traer un ambiente mucho más distendido porque es que salva y yo como veis el pique ya ha iniciado desde hace unos días vamos a competir por ver bueno quien controla más el mercado de fichajes en este caso las mecánicas es muy sencilla vamos a ver los jugadores que hay libres y vamos a dar un jugador a cada equipo salva dirá su nombre yo daré mi nombre y rodrigo un experto en fútbol internacional bien conocido va a decir a mí me gusta más el de salva a mí me gusta más el de a mí daremos una breve explicación tampoco nos extenderemos mucho el vídeo se va a dividir en dos partes porque 20 equipos son demasiados así que yo creo que ha quedado claro así que vamos a empezar ya rodrigo tú eres el juez por lo tanto tú decides quién de los dos empieza de momento tengo que decir que nadie me ha comprado o sea que pero de momento no de momento no al no ser que lleguemos al getafe y vea que vayamos por debajo luego hablamos por privado pero en principio no por tanto rodrigo tú decides quién empieza vale pues dale tú mismo david y bueno que empiece salva que viene de fuera y así le dejamos un poco de paso vale me gusta me gusta vale pues empiezo yo y empezamos entiendo que en orden no como quien diría en orden alfabético con los nombres que diría ya es así que el primero es el atletic sí bueno pues empezamos mal para mí es decir el punto ya es para ti como quien diría porque ha habido una noticia de última hora y es que ángel capa perdón ángel capa no ander ander capa ha renovado por el atletic club de bilbao y yo dije oye aguirre gaviria ex futbolista del alabés está libre y para jugar en ese lateral derecho me lo voy a quedar pero bueno oye ander capa luego es cierto que está también por ahí leque también oscar de marco lo mismo ya hay mucha gente pero yo ya me tengo que quedar con el que tenía apuntado porque no me ha dado tiempo a cambiarlo este de últimas así que me quedo con aguirre gaviria para jugar de lateral bueno yo creo que a lo mejor el punto en medio porque lo de martín aguirre gaviria mejor era el único jugador vasco que había libre quizás puede ser así que evidentemente los dos hemos puesto al mismo así que bueno una una spa y a otra cosa y seguimos lo siento este era este era complicado porque las condiciones son las que son con el atletico o sea que claro y más cuando esta mañana hemos cogido el número de under capa ha salido en el atletic y decimos pues estupendo la verdad podemos continuar el siguiente otra opción era íñigo córdoba pero lo gracioso es que claro íñigo córdoba acaba de finalizar contra pero con el atlético entonces no tenía sentido no es que no era equipo con más opciones así que bueno voy ya con el atlético de madrid venga esperando que me compre este nombre yo he tirado por en bemba central es de lo porto 27 años ha hecho una buena temporada acompañando a pepe en la zaga y más que nada la liga de madrid necesita reforzar esa posición las lesiones de gimena ya sabemos cómo van hermoso bajo nivel año pasado yo tiro por ahí bueno pues yo me he quedado con velotti es cierto que tenía otro futbolista puesto por aquí lateral derecho en este caso era under capa para reforzar esa posición pero como se ha caído por así decirlo de última hora porque ya es oficial con el atletic club de bilbao me he quedado con velotti para reforzar esa punta de ataque es cierto que quizá no sea el delantero que ha sonado como es blao bicho ese perfil de delantero que vaya a ser el hiper mega goleador pero bueno teniendo en cuenta las necesidades que va a tener seguramente el atletico de madrid de tener un 9 puro porque también están las dudas con álvaro morata pues me he quedado con velotti bueno pues yo haciendo un poco de juez siendo sinceros el nombre de mbemba me convence bastante porque sí que es cierto que esta última temporada ha subido bastante el nivel que parece que está un poquito perdido por el mundo del fútbol pero en tema necesidad al atleti aunque sí que es cierto que le hace falta centrales suplentes para ganar profundidad yo creo que le hace falta más un delantero centro titular por delante de morata así que sinceramente aunque velotti ya vaya un poquito cuesta abajo me va a quedar con velotti sinceramente que está sonando para el monaco ojo vamos a ver si llega o no pero está la primera en la frente luego quiero ver que no yo cuesta el lote en otro equipo porque en el que no tienen muchas opciones pero bueno yo voy yo ahora ya que has empezado tú antes con el atlético voy yo con os asuna equipo que ha descendido este año que es el deportivo a la vez conoce bien la categoría además el año pasado os asuna es cierto que cuando están david garcía y cuando están aridane no hay dudas pero cuando no estaba aridane se jugaba con juan cruz además también vimos cosas una alguna vez jugó con un esquema de tres metiendo ya juan cruz como tercer central me quedo con la guardia futbolista del árabes desde la guardia lo pensé no te lo voy a negar pero como ahora mismo que los centros es una más o menos también mientras david garcía no se vaya y manu sánchez de momento no ha llegado y creo que que hace falta reforzar esa posición no he tirado de miguel trauco lateral izquierdo y aquí además acompañamos a un poco a el pueblo peruano que siempre le gustará un habitual de la selección jugaban en el sanetien y ese es mi nombre a ver yo tengo que decir que hablé con esturillo antes de grabar el vídeo me tiró el nombre porque le dije tampoco me tires mucho mercado sudamericano porque entonces me vas a perder por completo y me tiró el nombre del peruano este y dije no lo conozco así que sinceramente sí que es cierto que por necesidad yo creo que evidentemente yo creo que el lateral izquierdo si no se va david garcía evidentemente es una prioridad más que el central para os asuna pero a ver tengo que ser sincero no conozco a este peruano no lo conozco de nada no sé si es bueno o malo o no así que me quedo con la guardia que creo que todavía tiene nivel de sobra para jugar en primera división y creo que para llegar a os asuna eso sí si se va david garcía estoy que tenerlo en cuenta pues me quedo con él hay que tener en cuenta una cosa gente salva se habrá está quedando con el presentador pero me estoy quedando con el pueblo vale por lo tanto no pasa nada todo de momento eso eso de eso desde luego y yo al revés me están pegando las visitas van a llegar por este lateral izquierdo que yo la primera vez que he escuchado y no por el mío efectivamente eso es cierto pero por eso por tema necesidad título del vídeo no hay ninguna duda al respecto bueno ahora las dos siguientes van para esturillo y ya está solucionamos todo creo que la del cádiz no es mi punto más fuerte porque a ver chicos hay que tirar de fantasía también en estos vídeos vale entonces el cádiz se ha ido salvi ya lo sabemos la banda derecha está muy coja entonces podemos tirar de jugadores que están aquí en la liga llaman veterano estaba pensando en feguli pero verás me lo estoy viendo venir por qué no ir a la league and al estad de vestuad un equipo conocidísimo por todos claramente y madre de dios de ciudadín ferhat y vosotros diréis quién es este señor bueno bueno véndemelo véndemelo un poco porque este punto este punto claramente te voy a poner en situación yo soy ahora mismo el director deportivo del cádiz correcto y tú eres agente y me tienes que vender a este tío como si fuese pues mira si alguien ferhat está hablando de un jugador que juega en banda derecha de interior derecho o de extremo vale en un 4-4-2 siempre porque este equipo siempre juega con esa formación y no sé si te suena un jugador que se llama faibre que fichó por el olímpico de guión pues el jugador siempre ha jugado en la otra banda y juntaban un tándem espectacular es verdad que este último año ha bajado un pelín el nivel pero si faibre jugaba un lado ferhat siempre ha jugado al otro y creo que en el cádiz una banda derecha donde falta siempre gente y que sale y se acaba de marchar creo que puede ser una buenísima opción bueno pues yo me he ido a la banda izquierda y no a la derecha en este caso idrisi parece que no se va a volver a ir a cádiz es decir el tema este de la renovación yo lo veo complicado conoce andalucía muy bien el jugador que iba a decir en este caso sevilla jugado en el betis para el betis se me quedaba corto pero para jugar en el cádiz cristian tello me parece que es un fichaje que está bien tirado así que con este es en 3-0 que le estoy metiendo a zurillo no es que no puedo decir nada además tello también te puede cumplir en cierta medida por banda derecha pero bueno yo lo siento mucho pero soy el cádiz jugadores yo lo habré puesto después en equipos que encajan aún mejor entonces claro eso puede ser pero yo soy el cádiz y digo si me quiero quedar en primera división hombre pues igual la apuesta por tello es un poco más segura yo creo no habéis pensado en un señor australiano que acaba de llegar un hombre muy molón no va a jugar ayer bueno sí pero cómo se llama el australiano a ver si te lo sabes tú porque yo ahora mismo incluso me baila el nombre en la jornada 2 al 11 bueno yo me quedo con te yo aún así que aún así puede caer a la izquierda ya te digo que el cádiz sigue buscando extremo izquierdo porque quiere y nada y quiere vaya está insistiendo en idrisi y si no llega idrisi pues te yo ya te digo yo no sé pero en cierta medida oye el nombre de te yo para el cádiz me suena bien ahora fuera coña está bien me suena bastante bien bueno de momento hay que remontar hay que remontar confío a partir de ahora vamos el elche voy yo no es el celta si no me equivoco bueno pues pues el celta el celta donde tengo al celta espérate porque claro ahora mismo ya me acabas de hacer la pichulio espérate que este punto es para ti porque el celta directamente no he metido jugador y no me voy a inventar uno yo es que igual no lo tenía no lo tenía aquí apuntado el celta que pido perdón a toda la gente de vigo y ostras muy muy mal lo tienes que hacer para que no favor 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 si no lo tienes no no tengo pero pero a ver muy mal lo tiene que hacer david estudió para ya no ganarme a ver david estudió cuál es tu nombre yo tengo un portero que en mi opinión mejora de ituro y el año pasado con experiencia también eso sí evidentemente y es venúa costil el es portero del girondín de burdeos que es internacional con francia ha tenido siempre un buen nivel allí y creo que para hacer traigo para ser titular creo que le dan más que de sobra de hecho suele ir de vez en cuando con la selección francesa cuando uno de los habituales suele fallar bueno mira voy a soltar un hombre que está sonando para el girona que está libre y aún así conoce primera división y espera pons vale lo para el medio del campo lo tenía por ahí apuntado para el girona tengo otra opción que es la que me voy a quedar luego con el girona y meto pera pons ahí como triple porque ya digo se me ha olvidado por completo apuntar en el equipo del del celta y buscarle algo al celta que le que le encaje y bueno espera pons para el medio del campo se va a marchar en principio tenis a ver no veo a pera pons prostituyendo a de mi subares pero bueno hay que hay que tirar hay que tirar de fondo de armario a ver entre fondo de armario y portero titular porque editura ha salido ya no no ha salido ya pues me quedo con me quedo con costil hasta ha cedido bueno me quedo con costil porque sí que es cierto que estas últimas temporadas le he perdido un poco el rastro pero sí que hace dos tres temporadas era un portero que en el este de reims estaba bastante bien considerado así que yo creo que para el celta podría ser una subida de nivel importante aunque editura ha hecho bastante bien pero sí me gusta el nombre sí que empieza la remontada bueno y pasamos al elche venga donde ahí empiezo yo si te parece david empiezo yo el nombre de escudero y ya sé bueno porque escudero porque mojica hay que tener en cuenta que es el titular obviamente y por eso tienes que tener un suplente olaza ya se ha marchado no va a estar la temporada que viene entonces teniendo en cuenta esto yo creo que un futbolista que tiene experiencia un futbolista que conoce primera división y un futbolista que creo que no te va a pedir sí o sí ser titular mientras esté mojica pues es algo que creo que complementa muy bien la plantilla y que le da fondo de armario en este caso a la plantilla del elche y en caso de que saliese mojica obviamente habría que buscar un lateral izquierdo titular porque creo que escudero para titular en el elche quizás se me quede algo corto a mí aquí me ha pasado lo mismo con con under capa era el nombre que tenía apuntado y haciendo una búsqueda de última hora he tirado por simón navarro que es un jugador también de ese mismo perfil que puede jugar de lateral derecho entendiendo que no viene a ser titular y ya como parece que el elche va a jugar casi siempre con defensa de cuatro atrás pues además también se puede cumplir tanto de lateral como de central creo que un jugador muy polivalente y aunque es verdad que en él a la vez ha tenido muchos problemas defensivos pues me parece un nombre que tiene nivel para primera división y yo creo que es un buen destino para él así que me va a quedar con el nombre porque sí que es lo que escudero yo creo que ya está un poco de vueltas o sea ya en el sevilla la última etapa en el granada y también ha ido un poco con el freno de mano y bueno no voy a opinar lo de escudero en el granada por respeto así que bueno yo me voy a quedar con encima la verdad o sea que me parece buen fichaje interesante cuanto menos la remontada cociendo fútbol fútbol club barcelona bueno aquí se vienen los nombres una cosa allá hablamos los de dembélé por privado y dijimos en vez de mi hombre no tengo tengo el nombre de todo pero si quisimos ya fuera jugador yo ido al mediocentro un para un recambio de busquets y ha tirado un jugador que cuando lo he visto siempre me ha gustado mucho saludo a andrés béis desde aquí que es un jugador que también le gusta mucho y es florian grillitz jugador que jugaba en el joven salvia y que es un pedazo de futbolista de hecho lo que mourinho para la roma desde hace ya dos o tres temporadas y insiste mucho con él y un jugador que está sin equipo a mí me sorprende ahora mismo y a mí me puede encajar dentro de lo que hay que para el barcelona es muy complicado evidentemente para luchar por la conference no está mal este nombre que has tirado bueno 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 tenía que pegarle un palo no yo me he quedado con romagnoli central izquierdo ya está a punto es zurdo y ya está a punto no no tengo nada más que añadir porque el barcelona ahora mismo tiene cuatro centrales derechos porque bueno vale un titi que tiene por ahí el inglés ya ha salido no tiene central zurdo y además suena con de que es central también derecho entonces bueno romagnoli que es cierto que este año ha jugado menos de lo habitual seguramente también haya influido el tema de que finalizaba contrato temporada pasada por ejemplo mejor dicho hace dos temporadas y que era titular indiscutible en el milán en su momento ya lo comentaba ayer yo con david por privados los sondeos o no mejor dicho para el fútbol club barcelona por lo cual el romagnoli fútbol club barcelona llegaría libre por lo cual le tiro el nombre pues la verdad que me has hecho dudar porque yo con el nombre de grillis estaba bastante concienciado porque yo estoy bastante concienciado de que al fútbol club barcelona le hace falta sí o sí un sustituto de busquets para la próxima temporada florian grillis no va a ser ese hombre que de de cara a largo plazo va a ser el sustituto de busquets pero para ganar fondo de armario es interesante pero teniendo en cuenta lo de romagnoli que sí que siento que está sonando para dacho bastante yo creo que más pronto que tarde va a acabar firmando pues teniendo en cuenta que el barcelona no tiene central zurdo si sacamos al inglés que ya está afuera y un titi más hecho dudar así que me voy a quedar con romagnoli la verdad como fondo de armario ahí central zurdo que no tiene el barcelona me voy a quedar con él jodí he perdido un gran baza 4-2 4-2 oye te estoy cascando de david de momento yo o sea más más hechos a más más da un vuelco a la cabeza completamente porque no yo digo va el punto es para florian grillis pero no necesidad son los dos nombres que viendo un poco lo que había creo que eran los dos nombres más obvios porque romagnoli yo también lo pensé que al final no lo puesto ningún equipo pero es que el resto de lo que había era complicado realmente bueno pues vámonos con el getafe que ha estado jugando a hacer recientemente como quien diría cuando estamos grabando esto que tira por ahí la vi tú pues mira de tirado por un jugador ya que olivera se va a el napoli pues mal vamos vamos a empatar vamos a decir el mismo venga tira 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 pues un jugador que iría de vuelta sería gulam que han estado de lateral izquierdo estos años es verdad que los últimos años sí que se han complicado un poco porque mario ruiz le ha quitado el sitio pero bueno es un jugador que hace dos tres temporadas siempre estaba rindiendo y el getafe necesita un lateral izquierdo como el comer y gulam que un jugador con experiencia que ha jugado europa valís que ha jugado incluso champions creo que puede venir muy bien bueno pues probablemente te lo lleves tú yo no bajé tan 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 abajo como quien diría en transfer market estoy mirando y tiene un valor de mercado de un millón fíjate estaba en la página 4 o 5 seguramente este tío un valor de 1 con 4 tengo a punto sí sí por eso por eso me he quedado con un futbolista que ya me mencionó en su momento mati mendía que además está sonando para españa incluso el getafe también lo ha sondeado es argentino así que el getafe también sabemos que el mercado sudamericano no lo sondean más de una ocasión y es angileri el futbolista este juega en river plate ha estado sin jugar pues bueno todos estos meses atrás por la sencilla razón de que en river plate ocurre un poco como en muchos equipos que cuando finalizas contrato y no renuevas te quedas sin jugar pero bueno teniendo en cuenta que el getafe además seguramente vaya a seguir apostando por el esquema de cinco defensas probablemente este chico para jugar como carrilero podría ir bien así que en este caso los dos hemos apostado por un lateral izquierdo así que el nombre que más le guste a rodrigo gulán o angileri bueno sí que es cierto que gulán como ha dicho davis en las últimas temporadas está un poco de capa caída de hecho si no estoy mal informado ha amenazado con que si no encuentra equipo se retira me parece increíble y sí que es cierto que a lo mejor dice pasar de un nápoles al getafe es bajar mucho el nivel pero quizás es para lo que está así que entre apostar no sé yo sinceramente creo que me quedaría con gulán creo que es una apuesta un poquito más segura así que es cierto que como digo que en los últimos años está un poquito pero conoce europa buen nivel así que yo creo que sería un fichaje más seguro para el getafe así que le voy a dar el punto david conclusión de este vídeo intentar ganarse al pueblo sudamericano no está sirviendo oye me quedo me quedo con melendo en el girona te lo tiro ya así de primeras melendo que ha finalizado contrato con el español y bueno futbolista de banda futbolista de banda para el girona pues yo también he tirado bastante por ahí aunque no con melendo y he tirado por philip yuricis jugador que estaba jugando en el sassuolo es verdad que ha tenido un último año bastante complicado pero es un jugador que tiene bastante experiencia que yo cuando he visto en nuestra temporada pero si en anteriores me ha gustado bastante un media punta con calidad creo que en el girona un poco para sustituir a lo que era antes a les vaina que ahora está en el villarreal pues a mí me encaja bastante siendo franco creo que el girona equipo recién ascendido lo que necesita es experiencia en liga y aunque sí que siento que melendo los últimos años en el español pues tampoco ha tenido una continuidad enorme creo que es un hombre que le vendría muy bien al girona como digo porque conoce la competición así que me va a quedar con melendo que además conoce la ciudad la adaptación sería una ciudad la comunidad autónoma provincia y creo que sería un nombre que la adaptación sería realmente sencilla así que me va a quedar con melendo es un hombre que me ha gustado bastante bueno pues pues ya está bien un equipo donde he tirado un triple david tú que has tirado en el rayo vallecano pues yo estoy confiante porque yo he ido a un central que ya ha pasado por la liga española y que ya es veterano pero que ha hecho unas buenas temporadas en portugal y que yo no sabía que estaba libre y el suair fedal que jugaba aquí en el real vatic balompié hace unos años y de hecho por ejemplo la temporada donde el sporting gana la liga portuguesa hace año y medio fue muy importante bueno pues yo he traído magia para el medio del campo en este caso para el rayo vallecano es cierto que en esa posición está nada más y nada menos que trejo que en esta segunda vuelta ha pegado un bajón de nivel o en la segunda vuelta de la pasada liga mejor dicho paga un bajón de nivel pero abran bien sus orejas porque juan mata va a recalar en el rayo vallecano cuidadito con este nombre juanito mata pero pero juan mata lo has pasado de jugar campeón al rayo vallecano por favor coño tiene 34 años ya 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 tiene que saber que la vida está para lo que está más enamorado con el nombre de mata en vallecas sí 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 hombre es un sueño húmedo esto que puede que sea muy difícil pero también falcao era imposible mira ahí está el tío creo que podría molar bastante pero bueno me sigo mantiendo en el argumento de que entre molar y un poquito más asegurar la retaguardia creo que el fichaje de fedal que encima este año ha jugado champions con el sporting de lisboa que mata también con el united pero bueno lleva dos temporadas que ya prácticamente sin trascendente me gustaría ver a mata de vuelta la liga española sobre todo yo creo que es una caldera pero me gustaría mucho verlo de vuelta en valencia yo lo tiro ahí para cuando sea el conjunto che pero sinceramente me voy a quedar con fedal creo que para apuntalar el centro de la zaga creo que sería un bastante un fichaje bastante interesante así que me voy a quedar con él conoce la liga además igual que mata pero más recientemente así que creo que es un fichaje que le podría dar un salto de nivel bastante grande al rayito y 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 Gracias.